Venga fuerte tío Venga fuerte arriba Venga Venga bicho Venga fuerte Venga rebota Venga Venga cierra la fuerte tío Eso es Saca la mano derecha y sube el pie izquierdo Y llegas tío, está hecha Venga 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 con todo Eso es, venga cambia punter a ese pie Venga bicho Monta, monta Para el vídeo Que buena Muy buena tío Para dejar a la montada tío